Hay dos detenidos, hay en total en este lugar, en esta cuadra, desde Entre Ríos y hasta Mitre, ocho patrulleros de la policía y alrededor de 25 policías en el lugar. El testimonio de uno de los testigos que vio cómo finalizaba la persecución aquí, le preguntamos si se habían escuchado disparos, nos dijo él que no, que no se escucharon disparos, tan solo escuchó él lo que fue el impacto del auto al chocar contra la pared de la ochava de Mitre y Arijón. Uno de los dos delincuentes que en estos momentos está en el piso de los dos detenidos, una de las dos personas intentó salir corriendo y fue detenido, pero no vio, por lo menos el testigo, armas de fuego en poder de estas dos personas que han quedado detenidas. Sí hay un arma de fuego sobre el techo del Chevrolet Corsa Blanco, que está sobre la vereda y en donde iban los dos delincuentes. Reitero, hay aproximadamente 25 policías y ocho patrulleros en este lugar, en tan solo una cuadra. Nosotros creíamos que estaban esperando la presencia del fiscal para trasladar a los dos detenidos. Todavía no está claro por qué comenzó la persecución, ni dónde comenzó la persecución. En principio lo que se dice es que habría comenzado a la altura de Boulevard Oroño y Arijón. En Arijón y España atropellaron a un ciclista que ya fue trasladado, no se sabe el estado de salud de esta persona, y la persecución finalizó aquí a la altura de calle Mitre. ¡Suscríbete al canal!